Venimos llegando a Campeche, muy contentos. Acabamos de comer algo aquí en el malecón. Adiós, joven. Y mañana estaremos con la gente aquí de Campeche. Muchas gracias. ¿Qué hora es, amor? Son las doce. Las doce. Vamos a dormir aquí en Campeche, una ciudad hermosa. Se ponen a los altos y saluda, saluda cantante. Todos nos mandamos los puestos en el centro de Campeche. Covenes, aquí está Enrique Peñarieco. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Tengo el compromiso para modernizar los sistemas de agua potable de la ciudad de Campeche y de modernizar el pueblo de Seiva Playa para el desarrollo económico y el empleo de todo Campeche. ¡Que viva México!